Hola, bienvenido a Moda Atena. Quiero enseñarte este modelo de Bouti Yacar de Antilo de la nueva colección. Es el modelo Eider. En Bouti la encontraréis en todos los tamaños de cama y en funda nórdica, que también la podéis encontrar, solo estaría en un tamaño de cama grande. Viene acompañada a los tamaños pequeños con una funda de cojín, como veis aquí, y en los tamaños de cama grande la encontraréis con dos. Esta que tengo aquí para mostraros es de color malva y también estaría en color gris. Como veis, en esta que os enseño, el mismo tejido lo combina en dos tonos suaves, combinado aquí un poquito con brillante y aquí le he estampado en malva. Es 100% poliéster y os quiero mostrar el grosor que tiene la Bouti. Y para que os quede bonita vuestra cama, la podéis decorar junto con el cojín que os salga en la colcha que elijáis. Con blancos y con grises con un poquito de plata. Y recuerda, Moda Atena está contigo.